y yo había golpeado a mi esposa, nunca la golpeé, con todo respeto, nunca la golpeé, de que era un drogadicto, sí lo fui un drogadicto, la verdad, sí es cierto, de que le fui infiel muchas veces a mi mujer, sí es cierto, sí le fui infiel, de que nunca pagué impuestos, siempre pagué impuestos, gracias a Dios. Lo demandó Hacienda. Hacienda sí, por 100 mil dólares que yo nunca recibí, Hacienda se dieron cuenta bien, como mi abogado se sacó los 100 mil dólares de devolución, porque le devolvieron 100 mil dólares, hubo una devolución de 100 mil dólares, entonces el abogado nunca me dijo a mí, él agarró ese dinero y lo fue sacando de 150 mil pesos, 150 mil pesos y lo fue llevando en cuenta, en cuenta, y Hacienda se dio cuenta, ¿me entiendes? Inclusive estuvo en la cárcel el abogado, pero como yo en ese entonces, acuérdate que uno era el responsable, entonces todas las cosas se me vino hacia mí, porque el presidente Cedillo en ese entonces andaba mal con Carlos Salinas de que me llama para saludarme, yo estaba en Culiacán, entonces él llega a Culiacán, llega a mi casa con mi mamá y ahí nos conocemos y todo y ya me platica que su mamá había visto en un reportaje y decía, mira, hijo, ese muchacho, quiero que vayan los saludos, ¿por qué ama? Porque ese muchacho se ve que es honesto, la sonrisa la tiene bonita, y de ahí la señora como que me agarró muy buena voluntad. Que parece acá subcontricante, ¿no? Póngase acá como bocheador. Sí, así, eso. Y después la conocí a la señora, donde tuve, ay, me puse rojo ese día porque fíjate que ese día no recuerdo que era día de no sé de qué, la verdad, con todo respeto, pero estaban todos los artistas en ese entonces, estaba María Félix, todos los artistas fregones que había en ese entonces, y la señora me sube al estrado y me sienta con ella ahí y yo tenía el pesaje, o sea, me habla el licenciado Salinas que si por favor iba porque su mamá me quería presentar ahí, pero yo ni modo de negarme, o sea, fui y me sienta ahí y entonces me quería hacer comer y yo no podía comer porque tenía que dar el peso, ay, Dios mío, pasé momentos muy, muy, muy tensos ahí y aparte pues me sentía chiquito, yo al lado de tanto figurón ahí, de tanto artista, pero fue un momento muy, muy tenso, pero muy agradable, muy, muy, muy feliz para mí porque conocí, los conocí en persona. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle click aquí.